Hola chicos, estoy aquí para contarles sobre la semana más ocupada de mi vida, mi primera vez en Unpacked en Nueva York. Aquí a mi lado está Rafa, también de mi equipo, y estábamos muy emocionados de participar en el evento NTA y descubrir los nuevos productos el 9 de agosto, un día antes del anuncio oficial. Vimos todos los colores del Flip 4, Fold 4, Watch 5 y Buds Pro, incluso tuve en manos un Fold 4 y Rafa se pasó un rato probando algunos juegos en él. Después de jugar mucho, encontramos el escenario del nuevo clip de BTS. Así es, Samsung recreó la escena del clip en el evento Unpacked, incluso yo que soy ARMY me volví loca. El día oficial de Unpacked, ¿cómo llegamos? Súper emocionados, obviamente. Rafa se quedó impresionado con la apertura, su pequeño corazón nerd casi no podía soportarlo. Terminando la transmisión, probamos el Flex Mode y luego tomamos un taxi a Times Square para ver la acción del lanzamiento del producto con BTS. Después de esta loca experiencia, el día terminado, ¿verdad? ¡No! Nos fuimos al hotel a vestirnos para el after party del Unpacked. Vimos un concierto increíble, muchos influencers y celebridades, y disfrutamos mucho del DJ. Salimos corriendo del after party y fuimos a una cena organizada por el equipo de Relaciones Públicas de América Latina. El lugar tenía una súper vista, se sentía importante, ¿sabes? En el tercer día del viaje, nos reunimos con el equipo de Relaciones Públicas para el tour en autobús por la ciudad. Tomamos fotos increíbles con los nuevos productos y finalizamos el tour en el nuevo observatorio de Nueva York. Tomamos más fotos y la batería de los fotobús seguía durando. El viernes, volvimos a Brasil, todavía pensando en todas las cosas increíbles que sucedieron en esos días. Fueron los tres días más locos de mi vida y no veo la hora de volver el próximo año.